Hoy le vamos a poner nota a los jugadores del Celta en esta temporada que acaba de acabar, 2019-2020. Bueno, pues no os descubro nada si digo que la temporada del Celta ha sido totalmente desastrosa, por lo menos para las expectativas que se tenían del equipo a principio de temporada. Así que no vengáis a este vídeo esperando unas grandes calificaciones. Os iré poniendo fotos con la nota de cada jugador y, bueno, espero no enrollarme mucho. Intentaré ser breve para que no quede muy largo y ya, vamos allá. Primero de todo, vamos a hablar de los porteros y empezaremos por Sergio Álvarez. La verdad es que tenemos que empezar por uno puntuado en este caso, ya que, pues, difícilmente podemos calificar al portero de Catoia. Una lesión muy grave y el gran estado de forma de Rubén le apartaron de la portería del Celta la mayoría de la temporada. Y, bueno, ha jugado dos partidos que han sido un 0-0 contra el Valladolid y un 1-3 en la Cerámica contra el Villarreal. Así que en esos dos más o menos ha estado acertado. El resto de la temporada, pues, la vivió desde la distancia, siempre animando como el que más y haciendo grupo. Pero, bueno, al final es un jugador de club que se ha ganado una renovación por una temporada más, como ha firmado recientemente. En siguiente lugar vamos a hablar del único sobresaliente de la lista, que es Rubén Blanc, con una calificación de 9. Esta temporada, si ha servido para algo, es para la confirmación total del portero gallego. Ya que, pues, bueno, ha demostrado sus buenos reflejos, que sale bien por arriba, buen golpeo con los pies en corto y en largo, mucha seguridad generada atrás y, bueno, pues, incluso ha dejado parados espectaculares para el recuerdo. 10 porterías a 0 y una media de 1,3 goles por partido, que sin duda le hacen un jugador vital para la permanencia del Celta. En siguiente lugar, pues, tenemos a Iván Villar, que, bueno, le he puesto un 6, ya que, bueno, ha jugado 3 partidos como titular y, además de unos últimos minutos bastante clave contra el Atlético de Madrid, tras entrar por Rubén, cuando se lesionó. Y, bueno, y también, pues, uno con 3 goles de media por partido y una portería a 0. Y siendo el tercer portero del club con 21 años, pues, ha cumplido con lo que se le esperaba y un poquito más. El siguiente jugador, ya entrando en la línea defensiva, es Lucas Olaza, que le he puesto un 7,5. Ya que ha sido un jugador clave durante toda la temporada y, bueno, en sus 35 partidos, en los que ha sido titular en todos, ha anotado un gol y ha repartido tan solo 4 asistencias, pero es que no será porque no lo haya intentado, ya que ha sido uno de los mejores centradores de primera división, con 2,4 centros acertados por partido, un kipass por partido también, y, bueno, algo que le castiga, pues, quizás es la defensa, ya que solo cuenta con 3,7 duelos ganados por partido, que es el 54%. Quizás esto también esté influenciado por su tan adelantada posición. Josep Paidó. A Josep Paidó le he puesto un 5,5, ya que, bueno, su estado de forma ha ido de más a menos, claramente. Empezó como un cohete, pero al final se acabó desinflando un poco. Y, en fin, un central contundente y bien posicionado, pero su extrema confianza en sí mismo durante la salida del balón es lo que más le penaliza. Al final, 6,3 posesiones perdidas por partido y dos errores clamorosos que han acabado en gol en esos 32 partidos que ha disputado, de los cuales 27 como titular. Cabe decir que rinde bastante mejor en defensa de tres centrales que no acompañando tan solo a uno más. Néstor Araujo. Yo, en este caso, he decidido ponerlo en seis. Pese a que seguramente es el central más limitado por sus condiciones, ha cumplido con creces en la mayoría de los partidos. Cuatro duelos ganados por partido, de los cuales 2,5 aéreos, que son un 64%, o sea que es un central que va bien por arriba. Y, bueno, salvo excepciones, mantiene bien la marca. Y, pues, se ha ganado la titularidad. 34 partidos disputados y parte como titular en 32. El siguiente jugador es el capitán, un lateral Hugo Mayo, que no le puedo dar más de un 3, la verdad. Ha sido un lateral muy pobre durante la temporada y, bueno, a su favor tiene los cinco duelos ganados por partido que suponen el 60%, pero, en fin, por culpa de la lesión y quizás también de su rendimiento, tan solo ha acumulado 22 titularidades y ha tenido un estado de forma bastante bajo en partidos clave de la temporada. Y, bueno, pues, igual se puede ver que el brazalete de capitán pese más que el rendimiento, ya que ha estado fallón atrás, lento y en la parte de arriba no ha estado nada incisivo y colaborativo, como se le recordaba igual en Europa League, por ejemplo, o en otras competiciones anteriores. Y, en fin, solo ha dado una asistencia y creo que es una posición a reforzar. En siguiente lugar tenemos el Jason Murillo, que se lleva una de las mejores notas de la temporada, pese a solo estar el segundo tramo de la liga. Para mí es el mejor defensa central que ha pasado por Vigo en el último lustro. En sus 17 titularidades desde que llegó dio un plus de seguridad, de garra y, bueno, al final asumió muchas responsabilidades desde el primer día. Se le veía que era un defensa que le gustaba meter gritos y algo no le parecía que iba bien, que lideraba y tal. 6,5 duelos ganados por partido, un juego de pies también bastante bueno, ya que encontramos que ha acertado 2,7 balones largos por encuentro y 7 porterías a cero. Además de eso, un gol contra el Alavés. Así que, bueno, más allá de los números, un excelente rendimiento. Continuamos con Kevin Vázquez, el lateral derecho de Nigrán, que le voy a poner un 6, ya que yo creo que por su rendimiento mereció la titularidad durante gran parte del curso, por delante de Hugo Mayo, y bueno, supo aprovechar la lesión del Capitan con los minutos que le regalaron y terminó siendo el jugador más en forma de su posición. En sus 16 titularidades, pues destacan sus 5,5 duelos ganados por partido, y más allá de los números y eso, ha dejado buenas sensaciones tanto en ataque como en defensa, ocupando el puesto de lateral derecho e incluso de carailero, cuando se le pedía. Pasamos ya a Jorge Sainz, que le ha suspendido, le ha puesto un cuadro, porque pese a que no se le han dado y se llevan oportunidades y ha estado más o menos correcto cuando ha jugado, yo creo que no ha dado el callo al 100% como se esperaba. Su gran mancha, pues quizás es la expulsión que seguramente sea inmerecida. El día que ocupaba su primera titularidad contra el Granada Club de Fútbol, y bueno, 5 titularidades tan solo, como digo, dos entrenadores diferentes que no le alinean, pues quizás hace ver que no esté capacitado para asumir el puesto todavía. A David Junca le voy a poner un no puntuado, ya que solo ha jugado 3 partidos esta temporada, y bueno, si lo puntuara, no creo que pasase del 3, porque la verdad, por lo que se le ha visto esta años luz de tan solo pensar en pelearle el puesto al Aza, y bueno, aunque una grave lesión le privó de contar con más minutos esta temporada, pues está claro que no se cuenta con él en el equipo. Y eso, gracias por sentir el escudo común de la casa, que ya vimos que el chaval por lo menos lo siente, en esta última jornada, en un vídeo de día después. Y eso, pues puerta de salida, poco más que decir. Después tenemos a David Costas y a Jacobo, que los dos también se van sin puntuar. David Costas, pues eso, ha tenido pocas oportunidades, y ha demostrado que es un central más bien flojo para el Celta. Pero bueno, se ha ido cedido al Almería en invierno y aún ha desempeñado un buen papel. Y el caso de Jacobo, que ha abandonado el Celta, si no me equivoco, hizo un buen partido contra el Barça en su debut en primera división, y contra el Español no tuvo, vamos, no tuvo apenas protagonismo. Y ambos difícilmente calificables, la verdad. Entramos ya en el centro del campo, empezamos con Ocaillo Kuzlu, que le he puesto un 6,5, ya que considero que el Otumano ha completado una gran temporada, 26 partidos jugados, y cuando se ha ido, se ha visto que su baja era más que notable. Ha dado seguridad atrás, ya que, pues mira, podemos destacar los 6 con un duelo ganado por partido, y además también tiene una buena llegada al área contraria. Box to box del libro, que además tiene buen trato con el balón, como dicen sus 0,8 regates completados por partido, y un 85% en el pase. Y más números, pues ha dado dos asistencias. Y yo creo que si se marcha, el Celta tendrá complicada la labor de suplirle. Rafinha Alcántara. Aquí se va la segunda mejor nota de toda la lista, con un 8,5. Está claro que ha sido el mejor nexo entre el centro del campo y Yago Aspas, que no es poca cosa. Le costó un poco al principio, pero acabó siendo uno de los mejores mediocampistas de la liga, y lo vimos incluso sacrificado en defensa, bajando a recibir muy abajo, y subiéndola con la calidad que tiene. En sus 27 titularidades ha anotado 4 goles y ha repartido una asistencia, 87% de precisión en el pase, 8,6 duelos ganados por encuentro, y un dato bastante destacable también, es el de que recibe 3,4 faltas por partido. O sea, que haga lo que haga los rivales, parece que le tienen ganas, por algo sea. Veremos si el Celta es capaz de retenerlo. Continuamos con Fran Beltrán, el mediocentro madrileño, que le ha puesto un 5,5. Esta temporada ha ido de menos a más, sobre todo cuando se marchó a la vodka, ha tenido más oportunidades y ha desempeñado un buen papel. Ha cumplido con lo esperado de un jugador de 21 años, y está claro que ha desempeñado mucha mejor labor de interior que de pivote, que yo creo que no está preparado ni futbolística ni físicamente para ocupar ese puesto. Y eso, pues es un jugador sacrificado y con buen pie también, porque observamos un 84% de precisión en pases en campo contrario. Así que esperemos que acabe de explotar y eso. No olvidemos el gol clave que le mete al Atlético de Madrid, y que, bueno, no sabe ni él cómo lo mete, pero ahí va la idea de salvación. En el siguiente lugar tenemos a Denis Suárez, al que le he puesto nada más que un 6, porque está claro que se esperaba mucho más del jugador de Salceda. Tras el confinamiento fue uno de los mejores jugadores del campeonato, pero al final se acabó perdiendo los últimos partidos por lesión. Y bueno, tesora un gol y cinco asistencias en sus 20 titularidades, además de 1,7 equipas por partido. Y si juega como ha jugado este último tramo, está llamado a ser uno de los líderes de este Celta. Continuamos ya con Bryce Méndez, al que tengo que suspenderle estrepitosamente con un 3, ya que se le dieron bastantes oportunidades, sobre todo en el último tramo de la temporada, y quitando alguna actuación así medio aceptable, no la supo aprovechar. Un jugador muy joven, pero a la vez muy lento y poco combinativo, dos asistencias en sus 31 partidos, partiendo en 15 como titular, y yo creo que le falta bastante rodaje a este jugador, y sobre todo que está a años luz de aquel futbolista que incluso debutó con la selección española y marcó y así. Y bueno, pues un dato que resume bastante bien lo que ha hecho Bryce Méndez esta temporada, son sus 8,8 posesiones perdidas por encuentro. Continuamos con Philip Praderick, al que le he dado un 5, que es un jugador también difícilmente calificable, pero bueno, ha estado bien en partidos concretos sin destacar demasiado, no ha sido tampoco un pivote defensivo sólido, como seguramente se le pedía. En sus 7 titularidades, pues ha atesorado 1,2 intercepciones y 2,2 duelos ganados por partido, y tan solo el 69% de pases completados en un campo rival, así que para el Celta no lo veo tampoco un jugador demasiado utilizable. En cambio, en otro esquema, seguramente se le pudo haber aprovechado muchísimo más. Puppet Shake, si no me equivoco, creo que es la nota más baja de la lista, con un 2, ya que bueno, se fue del Celta hace unos años pareciendo que se iba a comer el mundo, y al final volvió como si fuera prácticamente un cadete. Está totalmente perdido en transiciones defensivas, mala colocación, y pues en general poco aporte al equipo. Además de lo que hace en el campo, le falta quizás algo de profesionalidad y disciplina fuera de él, ya que pues se le ha visto algún tramo de la temporada sin jugar, por irse de fiesta o ides y venidas así. Y en definitiva no ha dado el nivel para jugar en el Celta. Seguimos con Yago Aspas, al que le tengo que dar un 8, porque pese a que está claro que no ha sido la mejor temporada del Mago de Muaña, quizás también influenciada por el mal colectivo, ha tenido una incidencia en el juego clave en la mayoría de los encuentros, ha anotado 14 goles, quizás ha ayudado bastante por los penaltis más que nada en este último tramo de temporada. Y bueno, con 33 años lo ha jugado todo, 40 titularidades, 3 asistencias, 1 con 1 keep passes por partido y 1 con 4 regates completados. El problema que quizás más se le ha visto es que muchas veces ha estado muy, muy, muy solo en la delantera. Fedor Esmolo, a Fedor Esmolo, pese a sus números le voy a poner un 6, ya que pues en fin, al final llegó en el mercado de invierno como un parche para solucionar la falta de gol, pero solo ha anotado dos goles. ¿Esos dos goles? Pues si te paras a verlos, uno en el Bernabéu y otro contra el Barcelona, pues puede subir un poco el nivel en esa cifra, pero ya más allá de lo que son los goles, ha tenido una capacidad asociativa que ha potenciado jugadores como Aspaso Dennis, pues muchas veces simplemente fijaba los centrales y caía una banda para aumentar el espacio entre central y central. Y eso, un delantero distinto, perfectivo en sus 10 titularidades. Yo, si pudiera, la verdad lo fichaba. Continuamos con Santi Mina, al que finalmente le ha aprobado, le he puesto un 5, pero bueno, y otro más que no ha cumplido buenas expectativas, venía de ganar la Copa con el Valencia siendo un jugador así incisivo, tanto en punta como en banda, y al final de esta temporada ha acabado pasando sin pena ni gloria. Ha ido de menos a más en la temporada, ya que al principio le costó, pero bueno, al final Gallego ha anotado seis goles, y ha repartido tres asistencias, lo que más o menos avala su nota, pero bueno, más allá de los números, no ha sido lo que se esperaba, o al menos así yo lo veo. Pero bueno, lo que hay que decir de él es que, pese a no estar siempre conectado con el partido, era el primero siempre en bajar a defender, la primera línea, y el más sacrificado en la presión. Así que eso, es todavía joven, y esperemos que gane ese punto de velocidad que le hace falta, y tenga algo más de acierto de cara a gol. En siguiente lugar, tenemos a otro suspenso, como es el señor pionesisto al que le he puesto un 4. Pues qué decir de este hombre, al principio empezó jugando como si fuera un anciano, después se convirtió en Rajim Sterling, y luego se fue a Dinamarca en pleno confinamiento, y prácticamente no se le ha vuelto a ver el pelo. Anotó dos goles en sus 28 partidos, de los cuales solo 8 ha jugado como titular, y bueno, podemos destacar ese gol al Sevilla que le mete en el 91 o 92, que supuso la victoria, pero en fin, un jugador que seguramente se haga caja por él, se vaya vendido este verano, porque le trae muchos dolores de cabeza al Celta, y al final un futbolista con mucho potencial, pero muy poca cabeza. Ahora toca hablar de Nolito, al que le he puesto un 6,5, la verdad, yo lo he visto muy muy correcto, ha notado dos goles y una asistencia en siete partidos, partiendo tan solo una vez como titular, y bueno, el de Sanlúcar llegó en el último tramo de la temporada, y yo creo que ha hecho todo lo que se le pedía. Anotó el único gol del equipo contra el Vecdis, en ese partido que quedó 1-1, el otro gol sí es cierto que fue más intranscendente, ya que fue contra el Alaves en ese partido que queda 6-0, y bueno, pues corrió siempre, presionó, apoyó, y fue incisivo y asociativo, y al final, pues, con 33 años sudó mucho más la camiseta que muchos jugadores de la casa con 10 años menos, y sobre todo es una camiseta que se nota que él siente como suya. Continuamos con el Toro Fernández, que se lleva un 3, no le puedo dar más, la verdad, ya que estaba llamado a ser el sucesor de Maxi Gómez, pero bueno, Maxi Gómez en su primer partido con el Celta, marcó más goles que Toro Fernández en toda la temporada. Una asistencia y un gol en los pobres 580 minutos que se le han dado, se ha visto que es un jugador poco móvil, sin demasiados recursos, y con una asociación más bien pobre. A su favor, pues lo mismo, la presión tras perder el balón, que se nota que se mata por recuperar las pelotas, pero... 26 años, tampoco es muy veterano, yo consideraría una excesión, la verdad. Y por último, tenemos a Juan Hernández, que pese a que ha jugado algo, le tengo que poner uno puntuado, ya que, pues eso, ha jugado tan solo 5 partidos, de los cuales uno como titular, y bueno, lo ha intentado cuando le han dejado jugar, pero la verdad es que en el Celta yo creo que no tiene mucho hueco, ya que es un extremo zurdo que juega por la izquierda a pie natural, que realmente, pues, para poner centros te viene perfecto, pero si tienes un jugador para poner centros, pues en la misma banda que Lucas Olaza, pues no lo veo muy útil. Así que, a sus 25 años, también tiene mucha carrera por delante, una cesión a un equipo estilo Lugo-Tenerife, en el que juegue la gran mayoría de los partidos, yo creo que sería un acierto para el jugador. Y bueno, hasta aquí, he intentado no meterle mucha cera a los jugadores, porque al final le tengo más o menos cariño, pero realmente no hay mucho por donde tirar, espero que te haya gustado el vídeo, dime si estás de acuerdo conmigo o no, coméntame, porfa, que me hace mucha ilusión cuando me comentan gente que no son mis amigos para ponerme tontería, y eso, dale like si te ha gustado, suscríbete, campanita y todo eso. Adiós. Adiós.